Continuamos aquí desde la ciudad de Buenos Aires con Radio Urbana Buenos Aires, nuestro canal de streaming. Y en el día de ayer se cumplió un nuevo año del aniversario de lo que fue el secuestro de los chicos que en La Plata reclamaban por un boleto estudiantil gratuito. 48 años de este episodio se cumplieron ayer 16 de septiembre donde una juventud comprometida solo estaba reclamando por la idea de que el viático para ir a la escuela y volver fuera gratuito. Estos secuestros, seguido de desapariciones, salvo un solo sobreviviente, Pablo Díaz, quien pudo contar lo que pasó, se denominaron la noche de los lápices. En esta época libertaria donde nos gobierna Milley y hay un sector del gobierno que es negacionista respecto de lo que ha pasado en la dictadura cívico-militar, hemos visto gran cantidad de jóvenes que han apoyado y votado al presidente de la nación que probablemente no sean negacionistas, pero claramente querían un cambio, querían otra cosa y tenés el núcleo duro de votantes que tienen una forma de ver lo que pasó en la dictadura y tenés otros jóvenes que han acompañado a Milley en esta aventura de la presidencia. Ayer hubo una marcha en La Plata que a mí me hizo sentir esperanza porque chicos menores a los de la franja etaria que votaron a Milley, que es de 18 a 25 muy fuerte o de 18 a 30 muy fuerte, marcharon por el reclamo del boleto estudiantil, pero más que nada por la memoria. Y es por eso que esta semana, y aquí vamos a entrar con nuestro entrevistado, conocí por las redes sociales recién esta semana a Ligüe Bruno, que es un chico freestyle que hace ya muchos años se dedica a todo lo que tiene que ver con las competencias en las plazas y esto que él nos va a contar un poco mejor, que es incluso subirse a una movida que le cuente de joven a joven a las personas que hay un negacionismo que avanza y que se puede de alguna manera denunciar y combatir. Ligüe, desde acá de Belgrano te saluda Edu Román. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gustazo. Bien. ¿Estás en la... ¿Te escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchaste bien? Sí, sí, perfecto. Estás en La Pampa, ¿no? Exactamente. Yo soy de Santa Rosa, de acá de La Pampa. Bien, perfecto. Es una ciudad que tengo que conocer. No conozco tu provincia todavía, che. Es una provincia muy linda, muy linda. Hay un prejuicio muy grande de que acá no hay nada y que La Pampa no existe y es completamente mentira. Total, total. Pero sí, aparte he visto unos paisajes, unos atardeceres impresionantes, pero bueno, todavía no me tocó pasar, me parece. Y en algún momento vamos a ir. ¿Podemos compartir un video tuyo, que es el que deriva la entrevista y seguimos charlando? Dale, por supuesto. Por favor, a ver. A ver si lo tenemos. Que hay discusiones que ya están saldadas, que hay afirmaciones que no necesitan ser comprobadas, hasta que se cruza un negacionista de la dictadura o a la vieja del oso lo grama. Por eso hoy te traje un invitado, Pinky Pumilla, víctima del terrorismo de Estado. Un Estado que tendría que haberlo protegido, pero eligió verlo morir. La memoria es parte esencial de la identidad de un país, pero esto es la vida real. Acá no hay bots que te likeen en los tweets, así que lo tenés cara a cara a ver si te animás a decir que eran todos terroristas y que no fueron 30.000. Mis ídolos, el Diego, el Deto, gente que me representa. Sus ídolos, Elon Musk. ¡No se pueden ser mascareta! Ay, Elon, fue fantástico como lanzaste ese cohete contaminando el 60% de la atmósfera del planeta. Me la imagino a la novia diciendo, Gordo, podés parar de publicar pelotudeces, ya me da un poco de vergüenza. Y él, todo vivido en la compu, bancame, Gorda, que esta empresa multimillonaria necesita ya mismo que la defienda. Bueno, maestro, es muy bueno, es muy bueno. Lo primero que te pregunta un señor grande como yo, ¿cuántos años tenés? 23. 23. ¿Estos videos son de hace poquito? ¿Son de este año? ¿Tienen una antigüedad? No, no, sí fueron el fin de semana pasado. Ah, impresionante, bien, estamos con la actualidad. Bien, bien, bien. Bueno, uno conoce, porque acá tenemos varios programas de freestyle y demás, cuál es la dinámica, pero contame cómo se dio esto. Sí, soy muy consumidor. Ustedes tienen ahí en la radio Jerga Sudaca, ¿o no? Total. Ahí tenemos la promo, ahí tenemos la promo, la promo de radio. Contame que a los chicos les va a encantar. ¿Sos consumidor de Jerga? Por supuesto, ellos bajan una data impresionante. Yo soy amigo de Fran Hernández, que es una de las chicas que conduce. Total. Y Agustín también, que tenía otro proyecto que llamaba Lúcuma, también los consumó mucho, la verdad. De hecho, les suelo escribir, tipo, uh, esto no lo sabía, porque tienen información muy precisa y muy buena. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me encanta, me encanta porque estamos de acuerdo. Entonces, ahora, como todo hecho artístico es político, esta es una frase que a vos te interesa mucho y que efectivamente la haces carne, quiero que me cuentes un poco más, porque ¿cuál es la mirada que motiva la entrevista? Che, hay jóvenes que están agarrando y tomando la aposta, advirtiendo, guarda con el negacionismo y hablando de estas cosas que a mí me interesaron. Bueno, contame un poquitito. Sí, sí, de hecho la batalla fue completamente encarada por ambos, por mi rival también, que es Dosen, que es un pibe de Chubut, que encima es un amor, o sea, realmente, como persona, nada, yo no lo conocía, lo conocía en el evento, cuando vino para acá, y nada, no coincidimos en varias cosas, pero realmente es una buena persona, o sea, para aclarar primero eso, que no hay ninguna pica personal, porque después, viste, hay gente que, nada, también lo termina barreando a él en redes sociales, yo por ahí, nada, yo, de hecho, en una parte de la batalla, digo, o sea, probablemente esto le llegue a los bots de derecha y me barreen, y lo tenía asumido, digamos, pero bueno, viste, también había gente criticándolo a él, y nada, es una persona que por ahí, y, nada, eso es una buena persona. No lo pudimos escuchar a él, porque solo pusimos tu parte, ¿cómo se da la batalla para que vos le contestes eso? ¿Él asumió otro lugar? Claro, en realidad, era como un, es una batalla escrita, yo esto, esta batalla, digamos, era a dos rounds, de tres minutos, a capela, como se dan la mayoría de las batallas escritas, y él sabía de la batalla hace, hacía dos o tres meses, yo también, estuvimos escribiendo nuestros rounds, entonces por eso no le podía contestar, y él tampoco me podía contestar, porque era escrito todo lo que tenía. Ah, ok, ok. Pero igual, sí. Sí. No, no, habla vos, habla vos, después te pregunto. No, sí, perdón, por eso es, capaz llega con un poco de interferencia por eso. Claro, yo, nada, ambos sabíamos, de hecho hablamos un poco antes de la batalla, de que tenía un condimento por ese lado, porque hemos tenido un par de cruces en Twitter antes de que se dé la batalla, del lado ideológico, digamos. Yo me acuerdo una vez que puse algo de un par de inversiones, creo que habían anunciado de que iba a ser Israel en el sur, creo, o que le iban a vender un par de terrenos, una cosa así, como que es, y él saltó al cruce como a defender a Israel, y me puso como, bueno, y ahí tuvimos un pequeño cruce, y dijimos, che, estaría bueno como que, también es cierto lo que decís vos, de que hay un discurso que acompaña generalmente a la gente, a los libertarios, por así decirlo, que nada, yo tengo amigos también que por ahí estaban como enojados con la cuestión de los impuestos, que el Estado no les podía dar respuestas a un montón de inquietudes que tenían ellos, entonces encontraron en la libertad de avanza respuestas, entre comillas, a todas esas inquietudes que tenían, esas ausencias del Estado. Que obviamente para mí tampoco se solucionan con más ausencia del Estado, pero bueno. Pero hay algunos chicos que también de estos personajes tomaron esto de negar la dictadura y todo eso, y para mí ahí está lo más peligroso. Bueno, ahí me quiero detener, justamente porque desde tu lugar de joven, 20añero, quiero ver por qué, no porque seguramente todos tenemos el mismo móvil de decir, che, guarda con esto, sino tu necesidad de, ojo con el negacionismo, guarda con esto, hablemos de esto, eso me interesa. Claro, yo el evento, este, Fénix, yo soy el organizador también con un amigo, organizamos el evento que se llama Fénix, que es un evento cultural en La Pampa, para la gente que no sabe, nosotros lo venimos organizando desde hace muchos años, y es un espacio cultural muy lindo que, nada, a lo largo de los años fuimos forjando una comunidad muy fuerte, que además sirve como espacio de contención y de recreación y de expresión para muchos chicos muy chiquitos. Entonces, crecer con ese tipo de discursos es muy peligroso para mí, de que vuelvan a rondar, de que la dictadura no fue una dictadura, que fue una guerra entre dos bandos, como que de a poco iban apareciendo esas cosas, y me pareció importante ponerle un freno, y para mí la forma de frenar esas cosas es muy fuerte la situación, porque generalmente esas discusiones no se suelen tener cara a cara, y menos frente a una cámara y menos en algo artístico. Que se dé desde el arte, que se dé desde el freestyle, seguramente es una manera de decir, che, vamos a llegar con este discurso, con esto, a más gente y de otra forma. ¿Cómo fue la repercusión de ese momento y la posterior de redes, cuando colgaste esto en X? Yo creo que lo vi en Instagram también. ¿Cómo te fue después? Porque, viste, están los haters, están los que bancan. Y la verdad los haters son bastantes, yo igualmente lo iba a sumar, o sea, sabía que iba a pasar eso. Sí, obvio, ya sabemos todos. No me afecta para nada. Después de esta entrevista también va a pasar, ¿eh? Sí, no pasa nada, no pasa nada. Yo, encima es gracioso porque no es que me bardean a mí, sino como dicen, no, bueno, sí, eran 8000 y eran todos terroristas. Se desesperan, se exasperan por contradecir lo que decimos en la batalla. Pero nada, bien, hay mucha gente que también me escribió, bueno, también en lo presencial fue increíble que Pinque, que Juan Carlos, que es el señor que se ve en el video, que él fue víctima del terrorismo de Estado, me agradezca y me dé un abrazo y me diga muchas gracias por recordar esto. Eso para mí era lo más importante. que él tampoco lo vea como, porque hace poco, por ejemplo, hubo una batalla en la que Sony, que es un rapero, también una batalla escrita, sube al hermano de Santiago Maldonado contra Jill Parker, que es otro rapero, y ahí fue como una situación un poco más incómoda porque, nada, la batalla había sido súper incómoda, se habían tirado como cosas muy personales, y de repente viene Sony con el hermano de Santiago Maldonado y le plantea lo mismo al rival, le dice, che, ahora decíselo a la cara, pero quedó rarísimo. La idea era justamente que no pase eso, que no se tome como una herramienta que se usó para ganar una batalla, sino como realmente lo que fue, que es, nada, una herramienta más política y como un discurso más fuerte, de hecho toda la batalla va por ese lado. Y justamente vos me hablabas de una persona que yo tengo apuntada acá como Juan Carlos Pumilla, que ha sido víctima del terrorismo de Estado y es la persona que te agradece, ¿no? Exactamente, que es el que estaba ahí, que es un gran artista, un gran poeta, un gran escritor de acá de La Pampa. Eso también tiene La Pampa, que por ahí uno cuando estudia historia, por ejemplo, estudia la historia de la nación, por ahí, o hechos más, no sé, más de Buenos Aires, ponele. Entonces, se sabe que fue un proceso súper duro, pero no se tiene muy en cuenta lo que pasó acá en La Pampa. Nosotros, mi colegio secundario, la verdad, yo estoy súper agradecido porque fue una temática que se tocó muchísimo. ¿Es una escuela provincial del Estado? Es el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Ok, o sea, es el estudio secundario de la universidad. Exactamente. Como acá existe el Nacional de Buenos Aires que trabaja con la UBA y el Pelegrini. Claro, y nos llevaron también a los juicios de la subzona 14, donde pudimos ver a las víctimas declarando, allá por 2018 creo que fue, 2018, sí, 2018. O sea, que es una experiencia que vos te marcó y que te acordás mucho, hace seis años atrás. Exactamente. También han llevado a, me acuerdo, a un profesor que es de apellido Cuartucci, que él también estaba en la subzona 14 y se escapó hasta Bahía Blanca. O sea, realmente son historias muy fuertes que si uno no ve a la... O sea, tenemos la suerte, entre comillas, de que pasó hace no mucho. Entonces la gente te puede contar los relatos en persona, ¿entendés? Y eso es súper fuerte. Y si uno no tiene la historia cara a cara, tampoco sé si dimensiona realmente lo que fue. Le güey, te hago una pregunta. Esto que pasó el fin de semana, ¿pasó otras veces? Vos tenés un estilo que es político, pero es la primera vez que te tocaste con este tema de los derechos humanos y hablás de otras cosas sociales. ¿Cómo sentiste la experiencia? Yo es la primera batalla escrita que hago. Ah, ok. Bien. Entonces, sí, por ahí... Bueno, es lo que decías vos, todo el arte es político. Ya no posicionarse también es una postura. Y, bueno, yo hago canciones por ahí, voy más por ese lado, o en batallas de freestyle. Pero es la primera vez que tiene un contenido, o que yo por lo menos me voy por un contenido político tan marcado y tan fuerte. Mirá cómo pegó que estamos hablando. Impresionante. Aparte, no sé cómo el algoritmo me llevó a vos en Instagram, porque lo vi yo y se lo propuse a la PRODU. A lo mejor algún linkeo con jerga, eso no lo sé. Hay dos cosas, porque tenemos gente de todos los públicos y las edades, y estamos dando por hecho que se entiende cuando vos decís freestyle y batalla. Ahora, explícale a la gente un poco más qué es una batalla y qué diferencia hay, porque en un momento me dijiste, che, estaba escrito esto. Entonces, era un freestyle, pero con un guión, y otras veces se da de improvisación. Marcame esa diferencia y contame, porque también yo necesito terminar de aprender y de saber, qué es una batalla. Claro. En realidad son dos disciplinas distintas, el freestyle y las batallas escritas. Nuestro evento, Fénix, por ahí vos ves freestyle, freestyle por todos lados, porque es un evento de freestyle, que cada tres meses más o menos, que es lo que requiere, el tiempo que requiere preparar una batalla escrita, hacemos un evento de batallas escritas. Que ahora les está yendo muy bien, por esto, por Liga Bazooka, que es lo que te contaba, que hubo una batalla entre Sony, Chili Parker. Es una disciplina que está remontando, digamos, que le está yendo bien. Y es muy lindo también, porque uno al tener tanto tiempo de preparación, puede meter el contenido que quiere. Pero el freestyle, la diferencia es eso, que es improvisado. Nosotros hacemos las dos cosas y por ahí la línea está fina, si no sos del ámbito, por esto, porque generalmente, por lo menos nosotros, los panoramas, las escenas del freestyle y de las batallas escritas se rozan mucho, porque los artistas suelen ser más o menos los mismos. Y los eventos también. De Toque, por ejemplo, que es el organizador de Liga Bazooka, que es la liga de escritas más importante del mundo, es un campeón de freestyle internacional argentino. Bueno, desde acá te aliento claramente a seguir ese camino. En un ratito, después de las 18, tu entrevista ya va a estar en YouTube, separada del resto del programa, y te la vamos a pasar o la vas a poder encontrar y buscar. Acá hay mucha gente que te está saludando, que te está felicitando, y para mí también ha sido un gusto, y también que seas oyente y seguidor de Jerga, la verdad me puso muy contento porque no lo sabía. Así que te mando un abrazo, y no va a faltar oportunidad, como en algún momento elegiste a la PRODU, estoy para ir a Buenos Aires cuando quieran. Así que en cualquier momento nos conocemos. Buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista. Saludos para los chicos de Jerga, no sé si hay alguno de la producción por ahí. No, los chicos de la PRODU nuestra no son los de Jerga, pero ya se van a enterar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gran abrazo, ¿eh? Y bueno, ¿puedo tirar un chivo ahí para que nos sigan en las redes? Sí, por favor. Dale. Phoenix Freestyle, en todas las redes, es el evento que organizamos nosotros, es un evento cultural muy lindo, y ya que venimos hablando de esto, de la atomización que propone este nuevo gobierno, es un espacio cultural que promueve la comunidad, la recreación, la integración, la inclusión y la expresión, así que nada. Repetilo, es Phoenix Freestyle. Exactamente. Así como suena Phoenix Freestyle en todas las redes, nos pueden seguir. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio, les mando un abrazo grande. Gran abrazo. Bueno, Franco querido, voy a poner un tema musical y vamos a hablar de River. River, ¿eh? ¿Te parece? Porque hoy, cuando uno está haciendo lo que le gusta, radio, con amigos, con 22 grados de temperatura, y el plan final es que juega River por la Copa Libertadores, es un planazo. Después vemos cómo estamos a la 23.30, pero por ahora estamos de planazo. Hoy juega River por la Copa en Santiago de Chile. Vamos a escuchar a Dire Straits aquí en Letra Chica y seguimos dialogando ahora con Franco Paez.